Buenos días, mi nombre es Diego López del despacho Martínez Echevarría del Departamento de Propiedad Intelectual y Protección de Datos y hoy vamos a tratar el tema del software, cómo se protege, si se puede patentar, qué duración tiene su protección. Para empezar voy a hacer una breve definición de cómo viene recogido en nuestra legislación. El software viene recogido en la ley de propiedad intelectual y lo que se protege son las directrices, las instrucciones, es decir, el código fuente que luego va a tener una funcionalidad en un programa de ordenador. Es importante esto de que lo que se protege es el código fuente porque a la hora de responder a la pregunta de si se puede patentar o no el software, la respuesta es no, porque como os he dicho viene recogido en la ley de propiedad intelectual y se protege como si fuese una obra y no de otra manera. ¿Quién puede ser autor de este software? Bueno, pues como obra con derechos de autor que es, este código fuente puede ser autor tanto una persona física como una persona jurídica. Si hablamos de personas físicas, puede ser tanto un individuo como una colectividad de individuos. Si hablamos de una obra colectiva, pues será el autor el que edite y publique ese software. Si hablamos de una obra en colaboración, pues se dividirá entre todos los que hayan editado y publicado ese software. En cuanto a la persona jurídica, cabe decir que hay una singularidad importante y que puede considerarse relevante para vosotros, que es cuando un trabajador asalariado hace este software, este código en horario laboral, por instrucciones de su empleador y con las facilidades que le otorga el empleador o la empresa, este software se considera que es de la empresa y no del trabajador. ¿Cómo se protege este software? Pues hay tres maneras diferentes. Uno es registrando en el registro de la propiedad intelectual. Este registro no es constitutivo. Esto quiere decir que no es una prueba irrefutable de que el software es nuestro, del que lo ha registrado, pero sí da publicidad de que tú ya has tenido una primera intención y una prueba de que has registrado, de que tienes la autoría de ese software. Luego puede hacerse un contrato de confidencialidad. Se trata de un contrato entre el creador del software, el empresario y los usuarios, en el que se establecen las condiciones, los términos que los usuarios y los usuarios también, que los usuarios deben hacer para utilizar este software y poder trabajar con él. Y por último, estaríamos hablando de un depósito notarial. Se llaman comúnmente contratos de SCROW. SCROW en inglés significa depósito. Lo normal es que este depositario sea el notario, pero puede ser también un tercero especializado. Pero bueno, lo más normal y lo recomendable es que sea un notario. Entonces, el futuro usuario, los futuros usuarios y el autor van ante notario y depositan el código ante él y firman una serie de condiciones por las cuales el notario puede dejar a uso tanto al autor como a los usuarios. Y es otra práctica muy común. Esta protección tiene unos límites como en todos los derechos de autor. Y son estos límites. Hay una lista en la ley de propiedad intelectual. Y para empezar, se puede hacer una copia del código siempre y cuando sea necesaria para su uso. También se puede corregir errores de ese software, siempre y cuando también sean necesarios para su uso. Se puede traducir el código del software para problemas de incompatibilidad con otros programas y ver si cambiando ciertas partes se pueden usar esos programas. Tampoco se puede limitar el uso de futuras actualizaciones o versiones del código. Y bueno, luego habría que decir quién infringe esta protección. Bueno, pues la infringe aquel que realice una copia de manera ilegítima y no permitida, aquel que tenga copias de ese software para comercializarlas. Y aquel que haga un programa de ordenador cuya única finalidad sea realizar copias o comercializar ese software. En cuanto, ¿cuánto dura la protección del software? Bueno, pues depende de quién es el autor. Si el autor es una persona física, pues son 70 años hasta después de la muerte del autor. En el caso de la obra en colaboración, que eran varias personas los autores, pues 70 años después de la muerte del último de los autores. Y en el caso de las personas jurídicas, pues son 70 años desde el 1 de enero del año siguiente que se publica o se da a conocer este software. Y ya está. Bueno, espero que os haya sido de utilidad la clase de hoy. Desde Martín C. Echevarria somos especialistas en este tipo de temas, en el software. Y muchas gracias y hasta pronto. Gracias.